Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Este lunes 12 de julio el mediocampista colombiano jugador del Everton de Inglaterra celebró su cumpleaños número 30, con una ceremonia sencilla a la que asistieron personas cercanas. James, quien ya se encuentra concentrado en las canchas inglesas, se vio bastante emocionado en su celebración, mientras comienza una nueva fase en el equipo inglés, tras la salida de Carlo Angelotti. James no tuvo día de descanso de su cumpleaños, pero sí una celebración junto a su núcleo más cercano, y que lo acompañan constantemente desde sus vacaciones. El futbolista no está con su madre, quien lo felicitó desde la distancia, pero sí estuvo rodeado de otros seres queridos, sus amigos y más, aunque en la mañana tuvo día de entrenamiento en el Everton, que también lo felicitó por redes sociales. En su cuenta de Instagram, Rodríguez publicó las imágenes de la fiesta por su natalicio, y fueron muchos los mensajes que recibió el 10 de la selección Colombia, pero uno en especial llamó la atención de sus seguidores, pues su ex, Daniela Ospina, no dejó pasar la fecha tan especial para ella, para festejar al jugador. Feliz cumpleaños, que sean mil más, fue el mensaje que dejó la empresaria antioqueña, que acompañó de unos emoticones con unas manos en posición de oración. Con este mensaje en la publicación de Instagram, ha demostrado que entre los dos existe una buena amistad, y la unión que manejan por cuenta de Salomé. De otra parte, algo que llamó la atención entre los internautas es el hecho de que Shannon de Lima no apareciera en la celebración del jugador del Everton, lo que reafirmaría los rumores de una posible ruptura entre el futbolista colombiano y la modelo venezolana, sí señores. Aunque fue una celebración muy íntima, sí se conocieron algunas imágenes de cómo la vivió junto a sus más cercanos. Primero fue él quien compartió fotografías en las que celebró su llegada al tercer piso, y se mostró muy feliz. Pero otras personas que estuvieron en su casa en Inglaterra, publicaron otras imágenes en las que él también está muy feliz y disfrutando de este especial día. Uno de ellos fue el empresario portugués Enrique Ramos, quien ha estado con él desde hace un par de días. Ellos tienen una muy buena relación de años atrás, y en esta oportunidad posaron juntos para mostrar una botella. ¿Será un nuevo emprendimiento? Pero esa no fue la única botella en la reunión. Para acompañar un pequeño banquete que armaron en el comedor de la casa de James, el futbolista abrió otra botella que pareciera fuera champán. En la mesa había platos que parecían una cosuela de mariscos, pan, agua y otras bebidas. Además, en la imagen que fue difundida por una cuenta de fans de James, se ve a una mujer de la cual no se conoce su identidad. Sobre la mujer que aparece en la fotografía, se sabe que no es Shannon de Lima, y tampoco es la pareja del tío de James, ni del empresario portugués, pues ellos ya han publicado fotos con sus novias. ¿Qué crees tú? ¿Quién será? ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.